Hola Alex. Hola Marian. ¿Qué pasa? Estoy muy entusiasmada con el programa de lectura este verano. ¿Ya oíste? La Biblioteca Pública de Boulder tiene muchos premios para obsequiar. ¿Premios? ¿Qué tengo que hacer para ganarlos? Leer y leer. Entre más lees, más ganas. ¿Cómo? Todo lo que tienes que hacer es anotar el tiempo que lees. Cada 20 minutos te irán más cerca de la meta. ¿Cuál meta? Los premios. Hay libros gratis y otros premios cada semana. Y cuando vengas a la biblioteca, descubrirás muchas otras cosas, como quizá un actor visitando, un concierto, proyectos artesinales y, por supuesto, muchos libros de dónde escoger. ¿Cuándo empieza? Mayo 28, un día después del Memorial Day. Hay algo nuevo cada semana, así que te esperamos en la biblioteca este verano. Y en agosto habrá un gran festival para celebrar. ¡Nos vemos en la biblioteca! 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 ¡Nos vemos en la biblioteca!